Gracias, señor presidente. ¿Tiene previsto la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León colaborar con los actos conmemorativos del centenario de Miguel de Alibés? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señor Delgado, señorías. Por supuesto, la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra manera, va a colaborar en los actos del centenario de Miguel de Alibés. Unos actos que, como saben, han sido declarados acontecimientos de excepcional interés público. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego es imposible hablar, de verdad. Vaya la cuestión, señor Palacios. Vamos a hablar del autor de Los Santos Inocentes y la inocentada la nuestra, la que tenemos aquí detrás. Valga por eso. Porque esto ya, vamos a tomarlo con humor, porque hay que, al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Que sí, majo, sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros, desde Ciudadanos, señor consejero, creemos que todas las administraciones deben de volcarse en el centenario de Miguel de Alibés. Creo que es uno de los autores, que se cumple el año que viene, en 2020, el centenario más importantes y más internacionales que tiene Castilla y León. Un escritor, que saben que todos ustedes que nació en Valladolid, pero que desde luego es de todo Castilla y León. En Sedano, yo como burgalés estoy muy orgulloso, muy orgulloso de los tiempos que pasó en Sedano, de los tiempos que pasó por toda la geografía de Castilla y León. Y desde luego, porque fue un precursor de esta España vacía que ahora está de moda. Fue el primero que empezó a denunciar, de una vez por todas, que los pueblos estaban muriendo. Y desde luego que las administraciones no hacían nada por ello. Yo creo que él ha sabido mostrar mejor que nadie ese mundo rural, ese paisaje, ese paisanaje y las costumbres que tenemos en Castilla y León. Pero permítame también aprovechar en el día de hoy a uno de los últimos también periodistas como él, que, como sabemos todos, fue director del Norte de Castilla. De verdad, es imposible hablar con alguien detrás hablando. Yo, sinceramente, si quiero ir al señor presidente, me callo. Yo solo pido un mínimo de respeto. Solamente. Por favor, señor Delgado, siga con su intervención. El señor Hernández Martínez y la señora García Romero, por favor, les pido que guarden silencio. Los estoy viendo a los dos. Los estoy viendo a los dos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me tiene que oír? ¿Me tiene que oír? ¿Me tiene que oír? Me tiene que oír. El estudio es que es imposible hablar con alguien detrás hablando. Es igual. Yo creo que vuelvo a decir que tenemos lo que tenemos. Quería hacer un homenaje, que es lo más importante de todo, a Ernesto Escapa, que hace poco ha fallecido, que su última obra, como bien saben ustedes, fue El siglo de Delibes, y que, además, este periodista leonés, también muy querido por todos, creo que tenemos que ser... También colaboró en esa iniciativa de que, por fin, este centenario fuera un hecho como esperemos que así sea. Y queremos denunciar que hay algunos ayuntamientos y algunas entidades locales que deberían de volcarse en este centenario que celebramos en el año 2020. Desde luego, desde Ciudadanos, vamos a promover por toda Castileón que se haga el homenaje merecido, que sea un antes y un después de una etapa de Miguel Delibes. Creo que es conocido en todas las escuelas y en nuestros colegios, pero debe ser mucho más conocido por su importancia y porque refleja perfectamente nuestra idiosicacia. Mire, solo quiero terminar sin ver con una frase que dijo Miguel Delibes. Vivir era ir muriendo día a día, poquito a poco, inesorablemente. Que esta morir poco a poco no lo sea así, sino que en su homenaje Castileón renazca y cada vez tengamos más empujo. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Cultura, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Gracias, señoría. Como bien he dicho, yo creo que no hay nadie en esta Cámara que se pueda oponer a este homenaje al gran escritor y periodista como fue Miguel Delibes. Creo que es una persona que a una voluntades es una persona que ha sido embajador tanto de la lengua como del sentimiento de esta comunidad. La Junta de Castileón, una vez que se creó la comisión interadministrativa que rige, según la ley, de declaración de acontecimientos de excepcional interés público, va a aportar una cantidad, una subvención de 220.000 euros para conmemorar este acontecimiento. En primer lugar, con esos 220.000 euros estaremos presentes en la gran exposición que se va a celebrar y que se va a inaugurar en Madrid en marzo de 2020, una exposición que vendrá a Valladolid en septiembre también del mismo año. En esta exposición y en ese convenio que se ha firmado estarán presentes tanto las instituciones Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española como Junta de Castileón, Ayuntamiento de Valladolid y Diputación Provincial de Valladolid. Por otra parte, la Junta de Castileón con esta subvención va a financiar también una escultura a Miguel de Libes que está realizando el escultor Eduardo Cuadrado y que se va a instalar, se tiene previsto instalar en el Campo Grande, en la Fuente de la Fama y al lado del banco donde se hicieron novios, Miguel de Libes y Ángeles de Castro. Y en tercer lugar, con esta subvención también contribuiremos a financiar las actividades previstas en el plan director que se aprobó tras la reunión y la constitución de la comisión administrativa y en el que está previsto nuevamente una reunión. Por otra parte también, la Junta de Castileón en el Congreso Internacional de la Lengua que se celebrará en Salamanca en 2020 va a estar presente también con una sección dedicada a Miguel de Libes. Asimismo, promoveremos en todas las bibliotecas y centros de la Junta de Castileón actividades que ayuden a aglosar la figura y la obra de este escritor universal a lo largo del año que viene. Hay que recordar que el año de Libes dura dos años, desde el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021. Por otro lado, estamos apoyando ya actividades de internacionalización. Recientemente, el director general de políticas culturales ha estado en Estados Unidos, en las universidades de Texas y Arizona y en enero de 2020 la Junta también estará presente en el Festival Internacional de Literatura de Kerala donde uno de los invitados, una de las figuras a recordar, será la de Miguel de Libes. Creo que es un justo homenaje a una persona que ha hecho grande a esta tierra y a esta lengua. Muchas gracias.